¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Miren, en nuestro blog del día de hoy, número 66, vamos a preparar esta deliciosa receta. Pollo en chile verde con unas papitas. Aquí en la imagen les estoy mostrando los ingredientes. Y miren, aquí ya tengo el pollo lavado. Son unos muslos de pollo. Están crudos. El siguiente ingrediente son papas. Miren, aquí yo tengo 5 papas. Las vamos a limpiar y las vamos a cortar. Yo los voy a poner en tiritas. El siguiente ingrediente es ajo. Le vamos a poner, como siempre, sazonador completo, los condimentos. Le vamos a poner nor suiza, que es caldo de pollo. También el siguiente ingrediente lo vamos a moler en la licuadora junto con todo. Un poco de cilantro. Unos tomates verdes. Y chile. Al gusto yo solamente le voy a poner la mitad de este chile. Nosotros no comemos mucho picante, pero le vamos a poner nada más a la mitad. Y por último cebolla, como siempre. Bueno, esta receta es muy sabrosa, muy deliciosa. Se llama pollo en chile verde. Estilo, al estilo mexicano. El proceso es, en la cazuela vamos a poner el pollo con aceite y lo vamos a acitronar o freír un ratito. Entonces, después le vamos a agregar lo que vamos a moler en la licuadora. En la licuadora vamos a moler todos estos ingredientes. Lo que es el ajo, los condimentos o las especies, el nor suiza, el cilantro, el tomate, el chile y la cebolla. Todo esto lo vamos a moler y después se lo vamos a agregar al pollo. Todo es en crudo. Ah, y también le vamos a poner unos poquitos de cominos. Este, no los puse aquí en la presentación, pero lleva también cominos. Lo que agarre los tres dedos de cominos. Eso es el sabor que le da muy sabroso al pollo. Todo va en crudo. Todo va en la licuadora. Todo se muele en crudo. Todo esto con los cominos. Y al final le vamos a poner las papas. Entonces, vamos a iniciar con nuestra receta. Bueno, miren, ahora ya tenemos el aceite caliente. Vamos a freer el pollo. Vamos a acitronarlo. Vamos a preparar el pollo. 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 Bueno aquí ya se está Se está dando una Una freída al pollo Aceite Y todo el pollo en crudo Entonces vamos a voltearlo para que no se pegue Y así le vamos a dar una freída Solo por un ratito ya cuando esté todo Le vamos a incorporar el chile Y por último le vamos a incorporar las papas Y lo vamos a tapar Estoy aquí filmando Con mi mano izquierda y moviendo con la mano derecha Y se me complica un poquito Pero aquí vamos ¿verdad? Vamos a darnos la vuelta Para poder agarrar la pieza Todo esto es en crudo El reflejo de la luz Vamos a dejar que se fría por un ratito más Que se acitrone Entonces mientras vamos a preparar El chile Vamos a moler el chile Mientras se acitrone un poquito Esto para que no se pegue Pues es Es a fuego medio Entonces vamos a Vamos para la licuadora a moler Mientras se fría un poquito Solo es unos segundos por los dos lados Bueno pues ahora vamos a moler Todos los ingredientes Ya le puse aquí poquita agua Cebolla Le vamos a agregar La cucharada de nor suiza Le vamos a poner los cominos Un poquito de comino Lo que agarre sus Sus tres dedos El comino le va a dar mucho sabor Al pollo Le vamos a poner Una cucharadita de De nor suiza Que es también lo que Lo que le da mucho sabor Déjenme agarrar un poquito más Bueno entonces Vamos a ponerle un poquito más de Este es nor suiza Vamos a ponerle Cebolla Un poquito más de cebolla Aquí tengo cebolla Vamos a ponerle Un poco de cilantro El cilantro También le da mucho sabor Vamos a ponerle El sazonador Por último Vamos a ponerle Los tomates Y los chiles Aquí los tenemos Vamos a incorporarle Los tomates Bueno aquí ya le pusimos Todos los tomates Todos los chiles Ya tiene todo aquí En la licuadora Miren los cominos La cebolla El ajo El condimento Entonces ahora Vamos a taparlo Y vamos a molerlo Y vamos a molerlo Bueno ya terminamos Bueno ya terminamos de moler El chile Le acabo de apagar Miren quedó muy bueno Muy muy sabroso Aquí ya está todo molido Miren Ahora vamos a la estufa Vamos a voltear Este la carne Y le vamos a agregar El chile Bueno miren Aquí acabamos de voltear El pollo Y pues ya Ya se acitronó De los dos lados Ya le dimos Una freída De los dos lados Entonces ahora Vamos a voltear Este pollito No se deja Vamos a incorporarle Ya lo que es el chile Miren Aquí está muy bien Ya Todas las piezas Ya están Bien fritas Vamos Cuando Cuando ustedes lo hagan Recuerden que todo es en crudo Y le ponen la flama A A término medio Para que no se les pegue Entonces Es el momento De incorporarle El Chile Y Le ponemos la tapa Para que se cosa Este Este pollo Va a quedar Muy delicioso Muy sabroso Y bueno miren Ya aquí ya tengo Todo lo de la licuadora Entonces ahora Le estamos Amorzando todo Miren Como ya tiene Todo Este Lo que molimos Ya tiene Nor suiza Ya tiene El sazonador Ya tiene todo Entonces pues nada más Lo único Es Que se cosa Vamos a incorporarle Todo De hecho Le vamos a poner Un poquito más De agua Para que Para que se alcance A cocer Del agua Pues es la cantidad Que ustedes gusten Si lo quieren Muy aguadito Espesito Eso ya Es dependiendo De Pues de ustedes Verdad Es al gusto Le estamos aquí Moviendo Lo estamos Meneando Y así es como Como queda Miren Pollo en chile verde Con papas Al estilo Mexicano Es una receta Casera Pero realmente Queda muy Sabroso Y en la licuadora Recuerden Recuerden ponerle Cominos El comino Le da muy Sab Perdón Los cominos Le da un sabor Muy sabroso Obviamente Con 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 todo lo que lleva Y el cilantro Vamos Vamos a ponerle Un poquito más De agua Para que se cosa Aquí tenía Unas botellitas Todavía De De un poco De agua Para que Se cosa bien Porque ahorita El chile Está espeso Miren Ya se acabó La botellita Entonces Pues ya nada más Es Es que se cosa Este pollo Se va a cocer Muy rápido Porque Está en las dos Parrillas Está en una Vamos a Voltearnos Por la Sombra Por la Este Por la Cazuela Que está Grande Y como Están dos Parrillas Miren Lo tengo En dos Parrillas Entonces Se va a Coce Muy rápido Bueno Bueno Pues mientras Que se Coce Vamos A taparlo Para que Empiece A hervir Y mientras Se coce El pollo Mientras Que se Precoce Una media Hora Antes De apagarle Le vamos A introducir Las papas Ahorita Mientras Vamos A tapar El pollo Y Voy a limpiar Las papas Y las voy A picar Para que Estén listas Para Una media Hora Antes De que Finalice El cocido Del pollo Pues ya Les agregamos Las papas En crudo Igual Van Van En crudo Entonces Vamos A continuar Con nuestra Receta Mientras Voy a limpiar Las papas Cortarlas Y media Hora Antes De apagarle Al guisado Le vamos A Le vamos A introducir Las papas Bueno Continuamos Bueno Miren Pues aquí Ya tenemos El pollo Que ya Ya casi Casi Le falta Un poquito Para que Termine El proceso De cocido Media Hora Antes De que Termine De cocerse Entonces Le vamos A poner Miren Le vamos A poner Ya las papas Miren Miren El pollito Ahí Se me Zafó Bueno Ahí vamos A dejar Es lo mismo Cualquiera Miren Aquí Está Miren Como se Está Cociendo Muy Bien Aquí Está Otra Miren La parte De abajo La parte De arriba Miren Entonces Aquí Ya tengo Las papas Ya Ya limpias Ya picadas Entonces Ese es El momento Que le vamos A introducir Todas Las papas Ahora Si vamos A poner Poco a Poquito Me Retiro Un poquito Para que No me Brinque Bueno Ahí Están Y ahí Están Entonces Ahora Nada más Vamos a Dejarlas Por media Hora Porque la papa Se coce Muy rápido Emplatamos Y a degustar De este Rico Rico Platillo Pollo En chile Verde Con papa Vamos a Dejarlas Que se gozan El chilito Quedó Muy Muy Sabroso Entonces Vamos A tapar Vamos A tapar Para que Termine De cocerse Y Después Emplatamos Entonces Ahora Vamos A Presentar La cuchara Y Bueno Pues Aquí Ya Está Emplatado Nuestro Platillo Pollo En chile Verde Con Papas Bueno Pues Ya Nada más Ahora Vamos A Degustar De este Rico Platillo Miren Quedó Muy Muy Sabroso El pollo Muy Bien Cocido Las Papas Quedaron Perfectamente Bien Y Entonces Pues Con esto Finalizamos Espero Y se Animen Algún Día Prepararlo Una Comida Casera Rica Y Sencilla De Diario Bueno Pues Con Ustedes Buen Provecho Y Nos Vemos En El Siguiente Video Saludos Para Todos T E Contra De T T T Gracias por ver el video.